¿Qué tal? Queridos de la técnica. Vamos a hacer 10 lagartijas abiertas. Ya he explicado mucho la técnica de esta lagartija. Recuerden, es muy importante siempre tratar de mantener el cuerpo bien alineado. Una buena comprección abdominal de glúteos. Siempre tocar el suelo con el pecho. Extender por completo los brazos. Vamos a empezar. Aquí me voy a colocar en posición y voy a empezar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Recuerden, la técnica es primero y siempre tratan de hacer las cosas como por posible. Les pido y nos vemos después. Bye bye.